La nieta, la abuela, todos con Madriela Madriela, soy tu madre, te quiero mucho Esta noche veremos todos a apoyarte y a ganar Pastor X Madriela, Madriela La responsabilidad que tengo para toda esa gente que vota por mi Cada capítulo y que votó por mi en cada capítulo Y ahora que estoy en esta instancia de la final Creo que lo único que puedo hacer es hacerlo mejor Como cantar bien, entregarme 100% en el escenario Para que ellos sepan que realmente lo estoy haciendo con todo el corazón Así que estoy preparada para este día maravilloso Y sea lo que ellos quieran Pero yo lo voy a hacer como mejor me sienta Y lo voy a hacer con todas mis ganas para ganar el concurso ¡Madriela Marcán! Tan solo dame un minuto más Solo un segundo y ya dime que sí Es nuestra historia de amor Te ruego atiéndeme Si te pidiera a partir de aquí O que esto tuyo podría bastar Asientes nuestra canción Te pido acéptame Es como un minuto más Es como un minuto más Es como un minuto más Esta locura que siento por ti ¡Ah! Qué bello que estás Qué ganas me dan Decirte que quiero decirte Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti Si hablo de ti, hablo de mí Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti Si hablo de ti, hablo de mí Con ustedes, Natalino Aguardo un poco y no digas más Es esta copa la que habla por ti Es el latido en mi pecho Tan solo siénteme Hay en tu boca la inspiración Será el secreto que guardan tus labios Pero me pierdo en tu beso Te ruego acércate Eres el aire de mi pasión Si comprendieras qué siento por ti ¡Ah! Qué bella que estás Qué ganas me dan Decirte que quiero decirte Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más claro por ti Si hablo de ti, hablo de mí Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti Si hablo de ti, hablo de mí Y eso es así Y es algo que no podemos evitarlo ¿De qué quieres venir? ¿De qué quieres venir? ¿De qué quieres venir? Y que vives por mí Ven conmigo para atravesar este mundo que vibra en amor Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más claro por ti Si hablo de ti, hablo de mí Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti Y ahora tú abrázame, tócame, quémame, ámame, 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 á Gracias.